En el vídeo de hoy os vengo a decir que Cristiano se queda en la Juventus. Cristiano Ronaldo se queda en la Juventus. Según informa el diario italiano Tuchosport, el astro portugués se quedará con total seguridad en el club merconero, ya que Cristiano no ve problema alguno en poder quedarse. La Juventus, de hecho, ya trabaja en su renovación con su agente Jorge Méndez, el cual próximamente se reunirá con el club Transalclo. El agente luso tendrá en los próximos días una cumbre en Roma con el presidente de la Juventus y con varios de sus consejeros para poder tratar de forma seria la renovación de Cristiano con el equipo de Lenex. En las próximas semanas conoceremos con más detalle el futuro de Cristiano, el cual se antoja más claro después de su decisión de quedarse en Italia.